Y también representantes de los sectores políticos reaccionaron ante la resolución de la Sala de lo Constitucional donde pide que el presidente Salvador Sánchez Serén revele dónde están los restos del embajador sudafricano que fue secuestrado a finales de los años 80. El periodista Ingmar Batres nos tiene el reporte al respecto. Ingmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el centro de ferias y convenciones. Hace algunos minutos terminó el evento del aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Pero, por supuesto, nosotros le traemos reacciones sobre un tema que ha causado polémica desde el año pasado y es que a mediados precisamente del año 2008, la Sala de lo Constitucional admitió dos amparos. Primero, por desapariciones forzadas cometidas en 1975 y 1979 por el entonces Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Populares de Liberación Nacional. En contra de dos casos específicos. Una en contra del poeta Roque Dalton y el embajador de la República Sudafricana Archival Garner Don. Bien, pero sobre este último, la Sala de lo Constitucional ha mandatado al presidente Salvador Sánchez Serén que responda dónde están los restos de Archival Garner Don. Por supuesto, ¿qué dicen el FMLN al respecto? Y también el Partido Arena. Escuchemos a continuación. Mire, eso es un asunto, pues ahí está, un asunto político que está planteado. Eso va a seguir su proceso, su proceso judicial. No, pues hombre, no se puede adelantar opinión al respecto. Es una cuestión puramente humanitaria. Yo he leído el comunicado que sale publicado en estos días y quien puede dar mejor respuesta de eso es el presidente porque él era el comandante general de las Fuerzas Populares de Liberación. En la Asamblea Legislativa se está trabajando una ley de reconciliación que precisamente busca de alguna u otra forma eliminar todas estas heridas que, a juicio del diputado Rodolfo Parker, deben de cerrarse. Escuchemos a continuación precisamente a Rodolfo Parker. Que termine de cerrar esa serie de cosas no resueltas en nuestro país y en dirección a que realmente la sociedad se termine de reconciliar, no para estar rascando y ensanchando heridas. Bien, en la información que nosotros le traemos a esta hora, el embajador Archival Garner Don fue secuestrado el 28 de noviembre de 1979 sobre la 25 Avenida Norte de San Salvador, mientras se dirigía a una cita a la Cancillería salvadoreña. Las Fuerzas Populares de Liberación se adjudicaron el secuestro y exigieron dos millones de dólares por su liberación e intervino en ese entonces Monseñor Oscar Romero y Ernesto Rivas Galón. Pero hasta 1980 las FPL dijeron que el entonces diplomático fue asesinado. Así que por supuesto que le estaremos dando seguimiento a este caso que de no responder Salvador Sánchez Serén a través de su abogado Fabio Castillo pues estaría enfrentando un proceso penal. Buenas tardes.